Un día se va y con ella llega esta declaración Acompañado de la noche yo y un dueto acústico Un montón de estrellas, prefiero no ceder ante una de ellas Porque te pienso entre hierba seca Porque está en pena arriba hasta mis venas Sabes a sal, sabes a dulce tú como mi mar Sabes arena mezcla de humedad De lo que siempre fue y nunca sabrás Porque no sé bailar debajo de la lluvia Ni sé decir palabras que no se dijeron ayer Porque hoy todo me dice que si dije alguna vez Que no me enamoré ahora sé que así lo fue El cielo calla hoy por el miedo a que tú no quieras ya bailar Y dejes tantas calles sin caminar Y un concepto a la gente que estoy loco Porque solo te quiero pensar Acústica porque tus huellas Se oyen y marcan pasos en la soltea Te veo venir Con cada sol, con cada amanecer Con cada gota de esta nube Que escondes Con cada frase que ha de venir Con cada da en que ha de creer Te creo Porque no sé bailar debajo de la lluvia Ni sé decir palabras que no se dijeron ayer Porque hoy todo me dice que si dije alguna vez Que no me enamoré ahora sé que así lo fue El cielo calla hoy por el miedo a que tú no quieras ya bailar Y dejes tantas calles sin caminar Y un concepto a la gente que estoy loco Porque solo te quiero pensar Aunque pasen los años Y me haga viejo esperándote A la luz de estos faroles Vendré a recordarme que por ti yo quedé loco Y un montón de estrellas cuadro de tu y quarantas Quiero decirte que no me aceites